Desde hace tiempo algunos organismos de educación como colegios, AMPAs o instituciones han puesto en marcha escuelas de padres con el objetivo de poner al día a los progenitores en la educación actual de sus hijos. Pero quizá nunca habían sido tan necesarias como hasta ahora en un momento en que la autoridad de los profesores se ha visto en tela de juicio hasta el punto que la Comunidad de Madrid tendrá que poner en marcha una ley para proteger la figura del maestro. Pero previsiblemente se aprobará en los próximos meses. Inculcar ese respeto al tiempo que se fomenta la seguridad y la autonomía de los niños es una responsabilidad que sobre todo atañe a los padres. Los problemas yo creo que más que nada somos los padres más que los niños, que no sabemos cómo actuar, no tenemos tiempo, no trabajamos. El hecho de que desobedezca porque primero es él, el niño piensa en él y solo recurre a ti cuando no consigue algo. Y precisamente sobre este tema ha querido debatir el Ayuntamiento de Fuenlabrada en la Escuela de Padres que ha preparado estos días la Concejalía de Educación. Bajo el título de Autoridad, Autonomía y Límites en la etapa infantil, los padres que asistan podrán participar en cinco sesiones semanales en las que se ahondará en las diferencias entre enseñar con autoridad y autoritarismo y en la necesidad de imponer normas y límites a nuestros hijos. No hay una igualdad y no hay una simetría entre el adulto y el niño. O sea que aquí no hablamos de democracia. Aquí sí podemos hablar de diálogo, de explicarle las cosas al niño, de escuchar al niño. Tampoco podemos ser amigos de los niños. Los padres son los padres, no son amigos. Los amigos están en igualdad y la opinión de uno vale lo mismo que la opinión del otro. Pero la opinión de mamá o papá no vale lo mismo que la opinión del niño o de la niña. Esta escuela de padres volverá a impartirse en otras dos jornadas durante el mes de febrero y en ella se facilitará a los asistentes distintas herramientas y estrategias para que puedan poner en práctica en cada caso. La iniciativa ha tenido tanto éxito entre los padres puenlabreños que ya están agotadas todas las plazas.